Chicos, hoy se prende. Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Herier. Vamos a jugar hoy a dos juegazos, ¿vale? Que se lanzan hoy, ¿vale? Estamos a 16 de junio, creo que os puede encantar y sobre todo porque voy a sortear claves de ellos mismos también, de esos juegos. Vais a flipar, vais a flipar. Hoy se vienen dos juegazos a stream, ¿vale? Por lo cual, esto es un aviso de directo, estamos en stream ahora mismo, 20, porque voy a sortear juegazos, ¿vale? Dos en concreto, que se vienen hoy, que son juegazos, que se vienen hoy, que los voy a sortear, sorteo, juegazo, hoy, dos. ¿El mejor roguelike del año? No, es broma. O puede que sí. Summon a Eterna, ¿vale? Quizá no hayáis oído hablar de este juego, pero seguro que sí habéis oído hablar de Eterna Noctis, ¿verdad? Esa plataforma súper exigente, súper difícil, que muchos me lo habéis recomendado y os he dicho, no, no pienso jugarlo porque es muy complicado. Pues lo jugué, a su par de días lo jugué, lo voy a subir al canal en unos días. Y los creadores de Summon, de Eterna Noctis, han lanzado hoy, 16 de junio, Summon a Eterna, ¿vale? Es una precuela de este juegazo que es un roguelike, ¿vale? Esto me sorprende, me ha volado la cabeza. Es un roguelike, estaréis viéndolo de fondo, seguramente habré grabado algún gameplay para que lo veáis aquí de fondo. Y creo que os puede gustar un montón, ¿vale? Puede que sea el mejor roguelike del año. Y sortearé un par de cases de este juego, ¿vale? Para los que estéis en el directo en ese momento. Ya sabéis que suscriptores tienen doble posibilidad de ganar y puede estar muy, muy, muy bien, ¿vale? Le tengo bastante ganas, se han portado muy bien conmigo. Así que, ¿qué menos? ¿De acuerdo? Así que nada, ya sabéis, tenéis enlace en la descripción y pasados por allí. El segundo juego que vamos a jugar hoy, ¿vale? O que quiero jugar hoy, es el nuevo de las Tortugas Ninja. Dios, tenía un montón de ganas de jugar a este juego. ¿Tienes Mutant Ninja Turtles? Shredder's Revenge, creo que es. ¿Vale? También dejaré un gameplay de fondo para que lo veáis. Increíble. Este juego es mi infancia, pura y dura. Pues han hecho un remake y también ha salido hoy. Ya tengo la key preparada, tengo el juego. En fin, vamos a jugar. ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros lo tiene, incluso podemos jugar en cooperativo. Me encantaría, de verdad. Y voy a sortear también una clave de este juego. Una o dos, las que me proporcionen, ¿vale? A ver si suena la flauta y me da una key por ahí. Timidilla y la sorteo entre vosotros. Una o dos. Me encantaría sortear dos. Pero bueno, si no, pues sortearé una, ¿vale? Últimamente estoy sorteando muchos juegos en stream. Muchísimos diréis. ¿Por qué sorteas tantos? Básicamente porque las desarrolladoras indies se portan súper bien con los creadores, ¿vale? Y conmigo se portan muy, muy bien. Y siempre que me dan un juego, la mayoría de veces, a veces me dejan uno o dos keys para sortear entre la gente, ¿vale? Es una forma también de promocionarse. A ellos no les cuesta nada y dicen, pues toma, ¿para qué sortees? Y como a mí al día me llegan 20 juegos distintos, algunos de ellos me dan keys y digo, pues la sorteo. ¿Vale? Lo juego en directo y además sorteo la key. Por lo cual, si os gusta, pues lo podéis jugar, ¿vale? Sorteé la semana pasada, sorteé Silt, sorteé Soldiers, Aterna Noctis, Cult of the Lamb, que no ha salido ya ha sorteado una. En fin, o sea, una locura de juegos. Así que de verdad que no sé qué estáis esperando. Ha venido a los directos todos los días, que podéis ganar juegazos. Lo pasamos de puta madre. Y os puede tocar alguna key de estos juegos que sorteo, pues casi todos los días sorteo juegos, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Vamos a jugar Summon Eterna. Estaremos dos horitas jugando Summon Eterna. Es un roguelite y quiero ver bastante de él. Luego el de las tortugas ninja. Y si alguno de vosotros lo tiene, pues le damos en cooperativo y puede estar muy, muy guay. Así que nada, tío, no hay excusa. Tenéis el enlace abajo, en la descripción de mi canal de Twitch. Twitch.tv barra Herier, ¿vale? Así de sencillo. Si no, en cualquiera de mis redes sociales lo encontraréis. Espabilad un poquito, ¿vale? O sea, es que yo ya no sé qué más hacer. Venid, ¿vale? Venid, pasadlo bien, saludad, decidme, uh, uh, lo que queráis. Y nos vemos. Nos vemos por allí. Venga.